Y para el punto final, queremos que en casa disfruten ahora mismo con esta hermosísima aurora boreal en el cielo de Suecia. Es una fiesta de luces naturales que parecieran bailar ahí en el firmamento. Los también conocidos como Luces del Norte aparecieron en la frontera con Finlandia y fue un espectáculo tan pero tan bello que ambas personas de los dos países quedaron maravilladas con ellas. Realmente que ver un espectáculo así en vivo ha de ser impresionante. Ojalá algún día tengamos la dicha de verlo. Otra opción también para San Valentín, si pasan por ahí, por Finlandia. Pues me llevas, por favor.